Muy mucho de lo que le ha ocurrido hoy y de momento se sigue sin anunciar si Dolores Spinelli y su compañero Agostini pierden o no la victoria en la primera posición. Ten en cuenta que hay ahora mismo 10 puntos entre los tres primeros equipos y hay todavía 45 puntos en el juego en las tres carreras que queremos. Está todo absolutamente abierto, ahí vemos esta carrera que creo que ha sido genial, para mí la carrera que más me ha gustado esta temporada, por los cambios que ha habido, por la incertidumbre, las estrategias de los equipos. Ojalá todas las carreras fueran así en todos los campeonatos. Es precioso el hecho de que la lluvia aparezca intermitentemente en este espectáculo. No solamente la lluvia, es que apareció la lluvia, pero al final no era ni seco ni lluvia, con lo cual era perfecto para que viviéramos mucha emoción, porque si tú tienes todo seco, ya sabes lo que pasa, si todo es lluvia, ya lo sabes. Pero lluvia seco, seco lluvia, ¿qué haces? Bueno, pues unos optaron por unos neumáticos, otros por otro, y luego circunstancias de carrera que Enrique Chávez en dos ocasiones ha podido superar. Es que se han ido fuera dos veces, y las dos veces se han llegado a la cabeza de carrera. Si hubieran tenido el coche dentro de pista, bueno, hubieran sido claramente... Desplome de Miguel Ramos, desplome total. Y no han entrado en boxes de milagro, yo estoy seguro que han llegado con los neumáticos reventados. Después hablaremos con Albert Costa personalmente y le preguntaremos. Lo que pasa es que ya parar te hacía perder todavía más tiempo, entonces han ido muy de loco. Y a ver si en esta repetición final podemos ver... Ahí vemos a Sarabia que adelanta a Loris Spinelli. Y este es el momento clave. ¡Suscríbete al canal!